Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Conchi Córdoba, este es mi canal de YouTube y os invito a que os quedéis a ver este vídeo que como todos los vídeos de mi canal suele ser un vídeo bonito, entretenido, divertido y para todos los públicos entonces yo pues vengo por aquí y a todo el mundo le gusta verme porque yo es que tengo pues lo que viene siendo un glamour que desprendo, ¿verdad? porque es lo que yo digo mira, no llevo pintura pero el glamour está ahí lo llevo intrínseco en la piel y en el ADN entonces ese glamour yo lo desprendo y todo el que me ve por la pantalla recibe como rayos de glamour y se va contagiando, se va contagiando entonces yo cada vez que aparezco por aquí pues la gente lo agradece porque no es lo mismo que venga alguien glamourosa como yo que venga alguien que no tiene glamour y que no depende nada uno voy a enseñar los pendientitos que traigo porque se me había cerrado este agujero no sé si os lo comenté y llevaba ya mucho tiempo sin ponerme pendiente y eso que tengo muchísimos pero no me los ponía por perrera o por lo que sea y entonces este agujero de aquí se me cerró no es que se me cerrara mucho se me cerró un poco lo que es que quedaba con un pellejito no era carne cerrada era como si fuera formada con una membrana de pellejillo en el agujero entonces yo intentaba con pendientes no pendientes de oro sino pendientes de esto que llaman quincaya o bueno bisutería más fino intentaba y no podía pero probé con uno de oro y entonces dice y el pellejillo se rompió no me salió sangre ni nada ni me dolió pero me lo pude poner entonces me tuve puesto por lo menos un mes puesto el pendiente y ya de paso el otro un chatón con una perlita y un hilito de oro alrededor pero vamos una circonita se llaman chatones a esos pendientes es una circonita con un hilito de oro alrededor y el palillo y la presión también de oro entonces me lo he tenido puesto un tiempo pero ahora ya digo me voy a cambiar de pendiente y me he cambiado y ahora me he puesto estos que son también chatones veis pero que estos son con una no sé una estrella creo que es o una flor no lo sé de este estilo así tengo bastantes así chiquitos tengo bastantes que no es porque no me gustan los pendientes grandes sino porque pues tengo tengo bastantes muchos de estos me los regalaba mi bueno mi marido cuando era novio me regalaba cuando éramos novios me regalaba pendientitos y me regalaba bastante entonces lo mismo me he regalado de estos que me he regalado de otros más grandes más bonitos en fin y lo tengo todo pero claro perdón al tener mucho tiempo los agüeros sin ponérmelo pues los tengo guardados y ahora he decidido que me voy a poner pendiente siempre porque para eso tengo los agüeros y yo creo que me da como una especie de de extra de glamour o de belleza a mi persona bueno en todo este tiempo que llevo sin venir por aquí han pasado muchas cosas que ya contaré en otro vídeo una de ellas y esas que me pongo los agüeros y bueno también que me he cortado el pelo para los que no bueno si ya lo viste pero como me quedo así como a capa le hice caso a los a los comentarios y mensajes que me mandaron por instagram y también a nivel privado en el sms mío pues correo electrónico pues me me mandaron varias gente en lo que es la pues lo que yo estaba intentando averiguar como cortarme los restos por detrás porque se me había quedado así a capa yo no quería yo quería restos entonces me dieron la solución y yo me lo corté sola resto por ahí de la manera que me dieron y me ha quedado pues aquí de largo por detrás y todo estoy encantada porque me gusta como me ha quedado ya me lo tengo que lavar tengo que decir pero no me ha dado tiempo hoy porque además hace muchísimo frío que he tenido que poner el pejizo este voy a ir y tengo muchísimo frío para meterme a bañarme hoy a bañarme no a lavarme el pelo que se me queda todo ahí fría la cabeza a bañarme ahora me voy a bañar después pero el pelo cuando hace tanto frío prefiero lavármelo mañana con más además con más tiempo también porque hoy no tengo mucho entonces voy a pues a eso a empezar a enseñaros las cosas ¿verdad niña? bueno decir que por donde yo vivo hay varias tiendas de chinos a ver que las cuentas hay una dos tres cuatro cinco porque han puesto una enorme bueno se llama Isla Home os voy a enseñar la bolsa mirad Isla Home ¿eh? y está en la plaza de Andalucía plaza de Andalucía espérate a ver aquí en la plaza de Andalucía ahí está Isla Home ¿eh? pues la de la plaza de Andalucía es la número cuatro pues se ve que hay tres más claro que sí aquí vienen las otras direcciones la uno está en Isla Ibiza la dos en calle Santa María de Trasierra y la tres en Isla Alegranza esas son ubicaciones aquí en Córdoba ¿eh? y la cuatro que es donde donde esta bolsa pues en la plaza de Andalucía aquí en Córdoba todo entonces han puesto ahí antes lo que había era un wok ¿eh? ese restaurante de chino que tú entraba y te servía tú con los platos iba y venía entonces se ve que no que no tendría mucho eso y todo lo que sea que duró unos años lo cerraron y ahora con el tiempo pues una parte bien grande de lo que era el wok pues ahora es una tienda de chino y se llama eso Isla Home y yo quedaba encantada porque ya mío te figuraste que yo voy a los chinos y me vuelvo loca pues imaginar si es una tienda enorme y esta grande pero grande lo que pasa es que he ido una vez nada más y tengo que ir más veces porque a la vez que he ido me dio la casualidad de que yo iba estando mala con una crisis de ansiedad que tenía por circunstancias personales que se me aturulló mucho lo que es la vida personalmente en mi entorno y no estaba bien pero digo voy a ir a la tienda de los chinos que no la he visto todavía y a ver si así me animo un poco y me compré algunas cosas pero yo no iba en condiciones entonces no lo disfruté tanto como yo quería pero tengo que volver y volver todas las veces que yo quiera porque me encanta y tengo que andar un poco hasta llegar allí pero como también me viene bien el andar según me ha dicho mi médico bueno según me ha dicho mi médico que yo sé que me viene bien andar porque yo soy diabética pero aparte de eso pues por las circunstancias de la vida que ahora me sacaron en los análisis que salieron bastante chungos que eso voy a contar en el otro vídeo pues me han dicho que tengo que andar y que tengo que hacer pues otra clase de vida entonces pues aquí estoy y me viene bien y a los chinos aquello que pasa que a veces pues voy a los que tengo más cerca que tengo tres tiendas de chinos más cerca en fin yo voy a ir enseñando porque en la tienda no me acuerdo que es lo que compré en cada una porque ya he comprado en varias y entonces lo que voy a hacer es que como está la bolsa metida así pues voy a enseñar lo que salga yo no sé de qué chino es la verdad igual me acuerdo cuando lo vea pero no me acuerdo exactamente con lo cual pues voy a ir sacando y ya está enseñando así es que sin más dilatación voy a comenzar a mostraros bueno aquí veis que tengo la niña el niño que está siempre aquí hoy no está porque está lo he sentado en otro sitio he hecho limpieza en el salón y para ponerla en agüillas porque claro niña mira las en agüillas aquí están porque es que ya hace frío ya hemos tenido que poner el bracero la mesa camilla y estas son las en agüillas que las en agüillas que tengo yo que esta en agüillas me la hice yo porque la tela me la regaló una tía mía cuando yo me casé me dijo ¿qué quieres que te regales? y le digo pues mira la en agüillas para la mesa y como mi mesa no es redonda pues no es por ejemplo de 90 y te la compras hecha sino que mi mesa es una mesa rectangular que tiene de forja que tiene unas medidas especiales que no te venden las en agüillas hechas te la tienes que hacer entonces tú puedes ir a la tienda a comprar la tela que te la hagan pero claro te sale muy caro entonces lo que lo que hizo mi tía fue comprarme la tela del color que yo quise la tela que yo quise y pues yo me hice la en agüilla con lo cual tienen la en agüilla ya pues desde el 2005 que yo me casé pues todavía tengo y están aquí hechas por mí son súper bonitas y bueno mira este es falso que claro no voy a explicar cómo ahora cómo la hice pero las ponemos en invierno porque aquí en Andalucía yo no sé por ahí más para el norte creo que no pero aquí en Andalucía pues se estila mucho la mesa camilla y con tu en agüilla tu tarima abajo para poner braceros ya para los pies encima ¿sabes? y aquí se sienta uno está calentico y en esta mesa pues se come y se hace la vida y entonces pues ya tengo mi en agüilla puesta y ya limpié el salón que a lo que voy porque yo siempre que pongo la en agüilla me gusta limpiar antes hacer una limpieza generárselo lo que es soginar desoyenar desoyenar sí limpiar bien todos los muebles por dentro por fuera quitar lo que está por medio que no y entonces pues he cambiado de sitio la niña estaba allí y ahora he puesto el niño allí la niña he puesto aquí y ya está y para eso para lo que yo fíjate cuánto tiempo llevo y no he empezado a enseñar nada todavía niña ay dios mío de mi alma que quiero que eso diga bueno voy a empezar a enseñar ya porque es que me iba al rato con la charla ¿me entiendes? no tenía yo antes muchas ganas de charlar pero ahora hay veces que tengo muchas ganas de charlar y otras no tengo tantas no sé por qué viene porque claro esto es como el estado de ánimo de una persona viene y va y hay veces que estás bien y otras veces que no pero yo estoy más o menos bien o ahora y hombre con mis preocupaciones pero voy a enseñar lo de los chinos vamos para adelante empiezo a ver por cuánto eso da igual voy a sacar esta verde que tengo dentro de la otra y voy a mostrar lo que aquí tengo son dos son dos son muchas cosas niña bueno empiezo aquí está yo casi no me voy ni a acordar de lo que tengo ya porque yo compré el oído de ánimo bueno lo primero que tengo para enseñar son estas carpetas compradas de los chinos claro son carpetas que me gustan mucho tener porque aquí meto yo pues por ejemplo vas al médico supones pues una carpetita de esta viene muy bien de este tamaño porque aquí tú metes tus papeles del médico y metes yo que sé algún informe lo que sea que puedas doblar por la mitad si no pues tendrás que poner una tamaño folio pero esta viene muy bien para esas cosas o por ejemplo para guardar recibos o para guardar yo que sé pegatinas como tengo yo también pegatinas para la agenda tengo muchísimas y tengo así en carpetitas clasificaditas está muy bien y para muchas cosas y entonces pues como son muy baratitas porque vale esta vale 60 céntimos esta de aquí de este tamaño que es un tamaño cuartilla pues son de la marca MP pues valen 60 céntimos ¿veis? pues me compré tres me compré la amarilla que es así como mostacita el color amarillo esta que es de color azul y esta que es un color coral súper bonita ¿eh? no le hará justicia a la luz como siempre pero bueno es color coral y son muy chulas porque a ver así tiene su broche ¿veis? y aquí pues si por ejemplo está lloviendo lo que sea y tú vas al médico con tu carpetita no se temo a nada y si no al médico va cualquier otra cosa me crees siempre para el médico parece que está una siempre enferma bueno luego cogí de este estilo que es así como tamaño sobre de esto que te mandan del banco pues dos cogí una transparente que me costó 50 céntimos también de la marca MP con su broche ¿veis? también y esta otra de color coral también que me costó también 50 céntimos de la marca MP también pues todas estas de los chinos las compré todas las utilizo a ver si va que siempre hay quien dice compras cosas y no 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 esto lo utilizo yo todo además también a veces vienen muy bonitas y es que tengo una pero la tengo allí muy lejos ya la había enseñado además antes bueno y luego me compré este bote que es un bote pues para echar el producto de las manos que yo lo compro del Mercadona y es ese que huele como a piruleta que es para niños pero que yo lo uso yo bueno aquí lo usamos todos pero lo tengo hecho en un bote que es parecido a este pero tiene otro color en las flores transparente así esto es que se le da una vuelta así y sale para arriba y ya puede a ver como es así y ya puede empezar porque es que bueno ya lo voy a hacer así y ya lo puede empezar a rellenar este me costó dos cincuenta veis y está muy bien está muy bien es así de rosca y entonces tú lo rellenas tienes un tubo tú lo rellenas y nada lo tapa y echa el producto que no lo quiero para eso pues lo utilizo para cualquier otro otro de este lo puedo usar también para el no para el baño también si quiero pero no yo lo he comprado para eso para cambiar el que tengo que ya tiene mucho más tiempo y entonces se está poniendo como amarillo el tapón pero me gusta más el otro que este entonces no sé porque el bote del otro no evolúe lo que es que está un poco que amarilleado ya del tiempo porque tiene unos cuantos de años el tapón entonces igual voy a decir cambio el tapón el otro por este y esto me lo dejo para hacer un florero o para lo que sea niña bueno le cambio y le pongo otra cosa dentro y a ver yo tengo mucha mucha incentiva y si no pues lo utilizo para otra cosa y también me compré de ahí que ya es lo único que queda dentro de esta bolsa este pintalabio mágico de la marca Leticia Wealth 24 horas que bien mira a ver porque tengo aquí como un tique el pintalabio que no lo he enseñado pintalabio pone aquí no carpeta artículo temporal no sé lo que es artículo temporal pues creo que el artículo temporal pintalabio no lo sé no no sé bueno este Leticia Wealth y el número 94 va a caer así transparente y luego tiene la barra tiene ahí como unos labios no lo he estrenado todavía de hecho le voy a dar con el piquito para no tropear mira esto tú te pones así que ahora mismo no se ve pero fiarse ya mismo empieza a ponerse rosa mira lo veis lo veis ahí pues verá dentro un ratillo lo rosa que se ha puesto porque esto esto es con el pues con con el el pH de la piel creo que con lo que se sabes con lo que se se reactiva o se activa así lo tenéis ven rosita bonito y me lo compré porque me gustó no sé ahí está esta bolsa pues ya y el tique como ya lo uso a ver bueno sigamos la siguiente bolsa es esta que no sé tampoco lo que traen así pues traen unas cruzadas que a mí me encanta hacer cruzadas doy fe voy a mostrarlo me gusta hacer cruzadas porque no sé mira estas cruzadas que las tengo que están de cruzadas también y la estoy haciendo lo pongo en este portafolio y así me puedo echar aquí para atrás un poco y voy a hacer cruzadas y me entretengo mucho estas son numéricas pero las traen de letras también de letras y hago muchísimas cruzadas cuando estoy aburrilla o algo aquí sentada y hago cruzadas entonces me me compro que estoy poniendo esto aquí que no se me caiga me las compro en los chinos o en cualquier kiosco que vea yo un tanco de esos de kioscos de revistas y bueno esta es de los chinos aquí vienen pues las cruzadas para hacerlas a mí me encanta hacer cruzadas y pues vienen más de 120 cruzadas y su precio son 60 céntimos y bueno y pues aquí lo tengo cuando acabe ese pues cojo este bueno tengo más creo que me he comprado más el otro día luego también cogí estas pegatinas de la marca mp también y son pegatinas que las quiero yo para la agenda ¿eh? 75 céntimos y mirad son muy bonitas son así redonditas son todas y emoticonos todas ¿eh? los emoticonos del whatsapp y del de este escribí en en los comentarios que se ponen en facebook y se ponen en todos lados ¿eh? así es que me hicieron gracia y me las cogí con lo cual pues mira está bonita 75 céntimos luego me compré esto 75 céntimos que es para un sujetador que tengo que de tanto uso el sujetador está bien pero las corchetas a veces se van descociendo y se va la tela estropeando un poquillo entonces me he comprado esto que aquí pone que es un alargador de sostén o algo así gancho para sujetar pero porque aquí tiene la parte de la hembra y aquí tiene el macho entonces yo veré cuál es el que más hace falta igual los pongo los dos y ya lo arreglo ya una vez hice un vídeo arreglando un sujetador de esa manera así es que no sé yo lo que lo veo es como un poco ancho igual me he pasado de anchura yo creo que mi sujetador va a estar ancho por detrás pero bueno ya veremos a ver si es ancho pues voy y compro uno que se me estrecho es que tiene tres corchetas bueno esto 75 céntimos y a ver qué más hay por aquí aquí ya no hay más nada en la bolsa 2 y 3 ahí esta bolsa más pequeña también aquí tengo ah mira ya me lo había comprado yo uno más estrechito este este 60 céntimos ya lo sé cogí uno de cada ahora me acuerdo porque no sabía exactamente la anchura del sujetador entonces no me acordaba entonces no sé igual este me pareció ancho y otro día fui porque está en otra bolsita y cogí este más chico ¿eh? más estrechito entonces igual este así es que pues para arreglarme el sostén luego me he cogido una cuerda para gafas vamos a ver que yo me explique mira esta este me ha costado 2,20 pero es que fíjense que cuerda es la bolita es que no es no es moco de pavo esto mira bolita florecita está súper chula ¿eh? ¿ves? y los enganchitos ahí para para enganchar las gafas ustedes diréis pero conchita ¿por qué? pues mira os voy a explicar yo me pongo las gafas y son mis gafas son progresivas entonces tienen que estar o estar así bien colocadas ¿por qué? pues porque todo el que tenga unas gafas progresivas sabe que con la parte de abajo leerlo de cerca y con la parte de en medio y de arriba verlo de lejos entonces no tienen rayas en medio con máscallas bifocales que había o esas que tenían un circulito en medio también que era para los miopes no sé eso no ahora ya las gafas o con el cristal liso estaban ya como conseguía pero pasa que con la mascarilla como hay que llevar la mascarilla puesta la mascarilla FPP2 o FPP2 no sé cómo se llama con las otras no me pasa pero con la FPP2 como es así pues la la gafa me la pongo y van haciendo así y se me se me escurren por la mascarilla para abajo yo no sé si a ustedes pasa entonces eso ya no es que se me empañen pero si se me empañan ya sabéis que yo tengo un bote de estos de limpiar los cristales de la gafa que quitan para que no te salga el vago que eso ya lo lo he explicado algunas veces y lo he enseñado yo aquí y lo tiene ya casi todo el mundo pero no es que se empañen no no es que se escurren entonces si a mi se me curren las gafas ahora ya lo que es el cristal no está en su sitio se me ocurren a veces hasta aquí no está en su sitio entonces yo ya no veo bien y ya la distancia ya no es la misma y he estado a punto de pegar un porrazo dos o tres veces por la leche de que se me cae empapado entonces la manía que tengo me la quito y me la engancho aquí en el escote y ahí está enganchada pero que pasa que que muchas veces pues se me caen porque me agacho o algo que se va a ponerme bien a lo mejor el zapato se me caen al suelo o cuando he ido con mi madre al médico me la engancho aquí y tengo que estar agarrando a mi madre que se cae la carpeta del médico mi madre el bolso se caen las gafas y ahí las gafas pues hombre las progresivas tengo otras ¿no? pero estas son las que tienen la no sé no sé qué es lo que tiene el cristal que es para la luz azul entonces del ordenador y de la tabla mira cómo va la barra de labios veis entonces tienen lo que las gafas que son unas gafas que valen caras ¿entendés? entonces ahora todo esto se te cae se te cae pues se acaba rompiendo y ya no está en garantía ya han pasado a garantía ahora ¿qué hago yo? se me rompe la gafa ¿qué? pues entonces lo que hago es ponerle un cordón me da igual si no es más bonito más feo pero este lo visto me ha gustado es bonito así de eso digo pues mira pues este me compro que yo tengo cordones tengo negros que lo que es una cuerda mismamente y lo he tenido puesto pero yo que sé era corto luego el cordón se me se me enredaba mucho yo que no que se lo acabé quitando y ahora pues digo me compro uno ¿eh? y aquí está y me ha gustado este y tú todavía no lo has entrenado por enseñaroslo a usted que me lo tenía que haber entrenado ya porque así pues ya no se me hubieran cayó las gafas el otro día cuando fui al médico con mi madre pero bueno escucha aquí está y es bien bonito que es bien fácil bien moderno y hasta hippie niña mira que hippie es esto te sirve para todos los looks tú puedes ir con el look normal o con el look hippie o con el look como tú quieras hombre si ya es un look muy de de etiqueta fisna pues entonces igual ya no sé yo pero esto es el toque glamuroso que le doy yo a las ropas y a todo que yo me pongo que yo aunque vaya con una ropa corriente yo es que la mueve se lo desprendo entonces con esto este accesorio a mí me sienta divino y me lo he comprado así no niña y luego que más hay aquí así una libretilla mira 1.30 una libretita así pequeña con rosita con una piña sonriente por detrás mira la frutita y la gomita amarilla a mí me encanta la libretita siempre tengo mil libretas bueno mil tampoco pero tengo muchísimas y me encantan todas y pues aquí la tenéis me la compré porque me gustó porque me dio la cara a ver que le he dicho que había dado esta aplicación la verdad yo me compro lo que quiero creo que voy a cortar el vídeo aquí porque es de 28 minutos ya y me queda todavía para enseñar algunas cosas ya va a ser que claro como me he liado la charla antes pues ahí tenéis que he perdido casi 10 minutos con la charla bueno voy a cortar aquí y sigo inmediatamente y subo uno y subo el siguiente después un besico nos vemos ahora por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes buenas noches y hasta luego chao